¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy acá en Chegalo? Hoy vamos a jugar un nuevo episodio de... Oh, de... Shadow Warrior Así que nada, vamos a probar esta nueva arma que nos hicimos en el episodio anterior Y ya podemos pasar a la misión principal Porque ya hemos pasado todas otras misiones secundarias Así que vamos a eso Así que bueno, después de varios episodios volvemos donde no podemos matar en alguna vez cuando éramos más no tan fuertes como ahora No sé si somos fuertes, la verdad Pero, veamos Ok, be careful up here The old lady might be a jerk, but she was right about Zilla having this place staked out Yes, he is very thorough Oh, that's right, you're an ex-employee as well Yeah, but I was less a scientist than a, um, persuader A thug, you mean I had a two adjustment specialist So, what went wrong with Zilla? You know, the usual, I was looking for more personal growth in my job He was trying to take over the world We were just going in different directions Are you saying there are depths you won't stoop to? Technically yes, but so far they have all been theoretical Okay, the capacity of this weapon is very low You can't take over the world There are only two bullets And it's all what happens to do Two bullets Oh, that hit Oh Oh, oh, oh Me dolió, me dolió. Eso sí, o sea, a ver, discúlpenme, pero... El tipo o los tipos sí hacen mucho daño. O sea, se puede tener que correr, porque a pesar de que soy un poco nivel más alto, son demasiadas, demasiadas mierda. Es demasiada mierda para mí. Más el robot jefe. Olvídenselo. Dice inmune. Al poder. Entonces... Yo creo que voy a tomar... No sé, la verdad. ¿Le hará daño esta? No, es muy poco el... O sea, la capacidad que tiene es muy poca. Bueno, pero aunque sea ahora pude. Pude hacerlo. La vez pasada no pude. O sea, me costó muchísimo. Demasiado. Wow. Me costó muchísimo, en serio. Como que demasiado. Entonces, probablemente esa arma sí pueda ir ahí. Y probablemente a lo mejor tal vez esa arma ahí no... Tengo de esa metralla ahora. Y hasta el momento mi arma preferida sigue siendo esta escopeta. La otra escopeta tiene solamente dos balas. O sea, se reduce a muy poco. No puedo estar con una escopeta que tiene dos balas. Pues por un tema de... De que es demasiado poco. Entonces, aunque sea, estoy tratando de abrir un par de cajas. Y eso que igual le puse buenas cosas a la otra. No puedo estar con una escopeta. Madre drone. Como dice su nombre... Es la madre. Bueno, entonces, ahora sí ya me voy a ir... A la misión... Principal, la verdad. Si no, aquí está recogiendo un poco. O también podría ir y subir un poco más arriba. Tal vez. Y ver qué es lo que hay allá. Eso de ahí, pero... No llego. Y no hay subida, por lo menos. Pero no sé, voy a seguir nomás. Me gustan los gráficos de este juego, la verdad. Y me gusta la jugabilidad. Está lleno de drones. Lleno y lleno. Ni siquiera lo había visto. Solo como que vi que había... Que estaba lleno de drones. Es como lo único que... Llegué a ver. Estos no son cualquier tipo de drones, ojo. Son drones madre. O sea, no sé si no... Madre, pero... Si son drones más fuertes. Y necesito... Ir por acá. O sea... Era más fuerte, definitivamente. O sea, sus armas son... Pesadas. Pero no sé si lo suficientemente pesadas... Para molestarme. Lo que hace es que esta arma congela. Entonces... La hace mucho mejor aún. Eso es lo que hace que sea tan especial. O sea... Que congela y... Es fenomenal eso. Y este es el mismo sitio que antes. Como que se repiten los sitios. Un poco. Un poco. ¿Vi algo pasar? No sé, fue mi idea a lo mejor, tal vez. Como estoy bien metido en este juego de mierda. No escucho nada de lo que está a mi alrededor, pero sí puedo ver si es que, no sé, igual estoy mirando el juego, pero no sé, creo que lo sentí cerca a mí o algo, puedo estar hablando de una estupidez, pero no sé, me pareció, entonces allá me está marcando una cruz, raro, derrota a los hombres de silla, me dice. Me lo voy a estar marcando porque es la entrada seguro. Probablemente. Esto lo hemos hecho anteriormente en alguna otra misión, pero han utilizado el mismo espacio, es lo único que han hecho, o sea, a lo mejor no es la misma misión, pero sí es el mismo lugar. Por eso decía yo que es medio corto el juego, o sea, no tiene muchos sitios, o sea, es como un complejo de barrios y eso es. Tengo que derrotar a los hombres, aquí fue donde matamos a un tipo que quería información y bla, 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 bla. Esa es... 122 es bastante. 155. Esa arma es muy buena. Es demasiado buena. Para decirlo. Me da risa. Tan simple. Ahora, ¿no? Porque en un comienzo cuando recién llegamos nos costó. Nos costó mucho. Y hay que reconocerlo. De hecho, casi muero creo que dos veces o tres. Acá vienen. No sé. Vamos a ver. ¿Tienes bien? Espera. ¿Tienes té aquí? ¿Dónde te obtuviste té? Zilla conoce a la gente. Es una de las herramientas. ¿Puedes poner el cero? Mira, no creo que tenemos tiempo para eso. ¿Dónde tus notas? Si te lo diré, ¿me haré una copa de té? No. Estoy cansado de esta mierda. No soy tu personal valet. Ahora, ¿dónde tus notas? Le damos a Zing para la seguridad. ¿Zing? ¿Como el cero en la caja, Zing? ¿Tienes alguien otro llamado Zing? Él es la única persona con el honor de la organización de Zilla. La persona podría estar tratando de hacerlo. Pero tú tienes un punto justo. Espera. ¿Tienes él conocido? Nos conocimos una vez. Un tiempo hace. Antes de que él estaba en televisión. Nunca esperaba que él ir a trabajar para Zilla. Hey, tú lo hiciste. Yo lo hiciste. Todos hicimos nuestras decisiones. Creo que sí. Vamos a ver el gran salón. ¿Qué tal mi té? No tiempo ahora. Al menos traigo con ti. Tal vez Zing tendrá un cero. Oh, y deberíamos traigo mi cero. Claro. Si no, ¿cómo sabrán que nos visiten? ¿Crees que soy un tío? Esta es la cero que he hacked. Full acceso, full anonymidad. Ok. Eso es impresionante. Y pioneering Chi Tech no es? No puedo ganar con ti. Mmm. No deberías intentar. Entonces al final no había nada acá importante. Solo quería tomar una... Quería tomar una taza de té de la chica. Eso era todo... Casi nos... Matan por eso. Así que... Bueno, y acá está la llave maestra. Así que supongo que eso fue como lo único... Realmente importante. Y este juego trata simple y llanamente de que tenemos que recuperar el cuerpo de la chica. Eso es todo. Yo creo que esa es... El... 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 La misión... Fundamental... Por cierto, de alguna forma de... De este juego. No hay otra. Y el resto de misiones son misiones secundarias que... No tiene mayor importancia alguna, la verdad. ¿ Casual? Me estás persiguiendo la dama. porque como estoy... escucho tan fuerte el sonido estoy un poco cansado acá es sábado y... estos son los mejores sábados del universo, jugar pero también descanso obviamente, no... no todo es... yugare este tipo hasta que me hincha y... aunque esto se nos dejaron tranquilos esos droides de mierda espionaje industrial entra al canal de televisión entonces esta no es cualquiera pues le pegué 200 las voy a matar rápido no es superior igual no es no es tan débil y nos tenemos que enfrentar esta tipo a a a a a a a Me quedan 11 balas Ah, ahí agarre más Y me está marcando acá Ya, y acá está lleno de estos tipos, o sea, lleno Fíjense Esto hay que matar Uno a uno Pero No me hacen tanto daño, o sea Por lo menos ellos no No Entonces van a dispararme, no creo Y me quedan pocas balas, así que voy a cambiar de arma Probablemente voy a probar esta, a ver que onda Ok, prefiero dispararle con la metralla ahora No quita, no quita mucho pero... Y ahí todos los demás están arriba Todos están arriba, ya no hay... Ya no hay abajo Y son pocos los que quedan, porque comparado a los que matamos Es ahí hay otro... No hay abajo 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 hola jajajaja que buena weón en serio muy bueno la sierra es mortal una sierra wow 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 if it is in my favorite corporate shill lo man how wonderful i haven't seen you in ages my goodness you seem chipper you'd be amazed what access to total media surveillance will do destroy your faith in humanity exactly it's really quite amusing it's like reality TV only you know real how did you get in here oh i had a word with the guards sorry i always messed that up i had a sword with the guards yeah that sounds like the old low wang does zilla know about this this is strictly on the qt i'm actually here for a friend a uh a miss gamico gamico who is she i was worried about her the last time we chatted seemed nervous tell him i'm fine she's okay been through a rough patch but hanging in there she sent me to get her notebooks well now this is awkward she gave me very specific instructions not to give them to anyone come on zing you know me my point exactly how do i know you're really here on her behalf and not just trying to sell her research to the highest bidder because uh because okay this is gonna sound silly but she's actually inside my head come again her body got corrupted and her soul was sick i i don't really understand it to tell you the truth all i know is she's in here that is ridiculous yes it is ridiculous it would make a wonderful tv show though i think so if it were true but you can't be tell him i have to miss four o'clock club today she wants me to tell you she's going to miss four o'clock club today she the my word what the fuck is four o'clock club comico used to come by every friday at four we drink tea and watch jackie chen movies huh oh cool you proved your point the drives have tracking chips in them i'll send you the ship id is that will tell you where to find them say you're the best i wish you had a body right now so i can hug it you mean the one you chopped up and tossed off a cliff um yeah that's the one yeah i'm not sure i'm in the market for hugs right now fair enough so really has been long this vision uh so what's in these notebooks my experimental data this is the foundation of my work on zl 4906 i'm not going to go on yeah i'm not going to go on shade is trash street crap it's half of it is speed in heroin people barely see anything you try this stuff i invented this stuff some heavy shit so you're responsible for all those junkies in town hey everyone's responsible for themselves those people are buying dirty stuff and getting hooked on other drugs that's on them i don't take drugs i conduct experiments on research compounds that provoke visionary reactions yeah yeah you get high on your own supply you have no idea what you're talking about but this girl creates drugs seems to be according to her she says that it's not like that but as I see it creates drugs today is a good day to die fuck you it's not whiskey but it'll do so we are already with the time guys and this is still here so I hope this is the last part Es como raro porque trata de ella pero tambien trata de que vende ¿Vende drogas? osea qué onda bro, ella creó todo eso, en algunos episodios pasados fuimos a romper unos laboratorios para una tal mafiosita que estaba ahí, pues esto se pone muy raro porque una misión, wow, una misión nunca puede durar tanto, cómo va a durar tanto, es demasiado lo que ha durado, fin del tiempo parte 6, what the fuck creo que romper todo esto, ya me pasé el tiempo del episodio pero lo quiero acabar, no sé, no hemos esperado tanto para que dejarlos con la duda para el próximo episodio no creo que sea lo mejor, o sea, si siento o veo que esto sigue, o sea, a pesar de que ya hemos matado un montón sigue alargándose probablemente tendremos que dejarlo para la próxima, pero veamos, veamos qué pasa ahí me está marcando unos tipos que tengo que matar vamos me está marcando un pero pareciera que esto va hacia abajo esto va hacia abajo si, 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 si hemos seguido bajando pero en realidad necesito bajar, o sea acá están putos 17 balas wow wow tengo que correr 3 balas tengo que curarme un poco tengo que curarme un poco pero no 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 haces bastante daño la verdad no 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 entonces chicos parece que si queda mucho fíjense estoy aún recogiendo piezas y cosas por el estilo, se cayeron muchas cosas al matar a estos tipos no, 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 no entonces sigue siendo larguísimo aún no acabamos la misión veamos que onda vamos a llegar a casi 40 minutos de capítulo que bastante donde chucha tengo que ir esta mierda me indica nada me dice acá no, 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 no es muy raro en serio o sea, hemos pasado ya un montón de cosas y aún seguimos investigando más y más y más veamos veamos no, 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 no sí, no, 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 no no hay que crearlo en lo original porque dice que es peligroso eh y que no lo haría Así que nada chicos, eso fue todo por el día de hoy, la verdad, ya acabamos acá y nos tenemos que teletransportar. Así que eso, ya los veo pronto en un próximo episodio de Shadow Warrior 2, ya saben, cuídense, déjenme like, comenten bajo el video, suscríbanse al canal y compartanlo por todos lados si es que realmente lo disfrutan o les gusta, así que eso chicos, los veo pronto, cuídense.